Buen día, como día, como día. La verdad que... Estoy bastante emocionado porque les voy a contar una breve anécdota que me trajo al recuerdo hace un instante el compañero Daniel Jorajoría. La verdad que me había olvidado ya de eso. Pero bueno, creo que ustedes saben la gran mayoría que hace tres años, a raíz de una gran enfermedad, terminé internado en un gran estado, en el estado de coma, y justamente hace tres años estábamos en el tiempo, compartíamos la conducción de la CTA, ya que era el secretario general, yo era el secretario adjunto, uno de los adjunto, y habíamos empezado a armar con Horacio Fernández, con Píctor, con Maguía, con Daniel Jorajoría, con Ricardo, le habíamos empezado a armar a Yafi, autoconvocando a los secretarios gremiales de organización, porque este escabuete del gobierno no quería discutir el tema de los objetivos y las resoluciones que habían tomado los concursos nacionales. se negaban a cumplir con lo que habían resuelto los delegados. Y los delegados habían resuelto 10.000 delegados, nada más ni nada menos, que habían que darle prioridad a la construcción en el sector privado. Y este tipo, cuando nos juntábamos a más de 20, se ponía nervioso. Entonces, mucho menos a querer que hubiera un plenario de esta naturaleza, con esta cantidad de compañeras y compañeros. Así que en esos días, armamos el encuentro, el primer encuentro de los privados, qué vamos a hacer, en el Arfiteatro de los Pelotes de Andes Nacional. Y lo preparamos, recorrimos parte del país. Yo ya me sentía un poco mal, en ese tiempo no sabía qué me pasaba. Y resulta que bueno, llegó el día del plenario, y me levanto a la mañana y estaba destruido. Y lo llamo a Horacio Fernández, y le digo a Vallejo, hablá con Daniel, hablá con los compañeros, y voy a hacer cargo porque no voy a poder ir. Muy raro lo mismo que yo, bueno, lo que me conoce es que no falta jamás. No puedo ir, no puedo caminar, no sé qué me pasa, me siento, mamá. Al otro día terminé en coma. Yo en coma y en estado de avance. Ese plenario fue un plenario, el primer plenario se hizo, y hubo 150 compañeros en Andes Nacional. Hace tres años, en aquellas circunstancias, que me enfermaba, se llevaba a cabo, contra la voluntad de Yagir, aquel primer plenario. Fíjense cómo han cambiado las cosas, que hoy somos cerca de 2.000 compañeros y compañeros. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a estar personal? Aparte, estoy vivo. ¿Qué tal? Aparte estoy vivo, así que... Este, bueno, quería botarle esa anécdota que me hizo rememorar Daniel de Sena Sexta. Quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros que se han trasladado de distintos puntos del país, de Rata Central, de todos los sectores privados, de la República Argentina, de toda la CTA, de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todas las provincias. Saludarlos con el esfuerzo de estar acá, pero también particularmente saludar, en forma especial, a aquellas compañeras y compañeros que no son de la CTA, que son legados militantes del sector privado y que también nos acompañan, a cuales, por su valentía de venir a mostrar pluralidad, a que somos capaces de construir diversidad, los saludamos con un fuerte acaso. Le damos la bienvenida a todos los compañeros de compañera, y particularmente a aquellos que no son de nuestra central, y les decimos que se sientan como su propia casa, que esta es una central que en serio tiene las puertas abiertas, pero fundamentalmente el corazón abierto para estar al lado de todos los que pelean, más allá, si está en esta central o no lo está, más allá del color al cual nos tenemos. La única condición que está dispuesto a pelear, es la bienvenida a los ciudadanos. Así llegamos a este plenario, llegamos a este plenario nacional, con aquella resolución de hace 10 años que tomaron nuestro Congreso Nacional en el Mar del Plata, encabezado por nuestro secretario general de aquel entonces, Víctor del Genaro, cuando 10.000 delegados de un polideportivo de Ordeplata aprobaban que había que construir esta central también en el sector privado fundamentalmente. 10 años no tomó poder llegar a esta situación hoy acá. Por eso para nosotros tiene una trascendencia particular el que podemos hacerlo. Lo hacemos desde el lugar de la humildad, parados desde la debilidad, sabiendo, sabedor, conscientes de que somos una central que tiene sus limitaciones, que no tenemos el transporte totalmente como para poder pararnos, que tenemos inconvenientes para poder abordar el sector industrial en la Argentina. Y ese es un tema que queremos discutir con todos los delegados aquí presentes. Es un tema que queremos discutir cómo se construye una nueva central en la Argentina que tenga pluralidad, democracia sindical y donde lo más importante sea elegir delegado en cada cuadro de trabajo. en ese contexto. Este espacio debe ser un espacio plural y democrático fundamentalmente. Un espacio donde podamos hacer uso de la palabra sin ningún tipo de problema, sin ninguna duda y sin ningún temor. donde podamos expresar inclusive la diferencia. Porque se construye la diversidad. Porque nosotros estamos orgullosos de sentir y creer y estar convencidos. No solo de que podemos construir una central de 4 millones de afiliados, sino fundamentalmente que tenemos una decisión política de hacer. Que creemos que es fundamental elegir 100.000 huevos delegados en toda la Argentina. Y que para ello hace falta sentarse y discutir en cada plenario, en cada asamblea con las compañeras y compañeros a lo largo del país. Porque estamos atravesando un momento muy particular en nuestra patria. Atravesando el momento en el cual pareciera que se viniera de Catombe porque los agoneros de la derrota pregonan a 4 voces que los trabajadores nos hemos dividido a tal punto que hay cintos centrales sindicales. Y la verdad que yo no creo que sea de esa manera. En realidad aquí hay dos centrales sindicales y en todo caso lo que hay son corrientes internas al seno de cada una de ellas. Frente a esto quiero decir que no hay que asustarse porque los dirigentes estemos en distintos lugares. ¿Por qué razón en nuestro país se puede elegir de todo? En nuestro país se puede elegir equipo de fútbol, partido político, se puede elegir diputado, senador, hasta presidente de la nación. Decía Torque Acedo. Pero no se puede elegir delegado. No se puede elegir central sindical. No se puede tener el sindicato que uno quiere tener. Está condenado a estar en el unicato sindical porque así no impone la ley. Porque así no impone la democracia y así no impone este gobierno. Frente a esto nosotros pateamos el tablero y decimos que hay que construir libertad y democracia sindical. Y no hay que esperar a que cambie la ley. Hay que elegir los delegados de toda patria. Mucho, mucho se podrá hablar de cómo se va a resolver el problema de la pobreza en nuestra patria. Mucho se puede hablar de qué manera se comparte el ángulo en nuestro país. Mucho se va a hablar de cómo resolver los problemas de salud y educación que tiene nuestro pueblo. Inclusive los de inseguridad. Pero no va a haber distribución justa de la riqueza si no hay delegados en las fábricas y en los sectores de trabajo. Si no acabamos con la precarización laboral y la tercerización. Y no cualquiera va a estar dispuesto a enfrentar estos problemas. los problemas que tenemos los trabajadores pasan por el problema de la precarización y las tercerizaciones. Pasan por el problema del salario. Tenemos que vivir la vergüenza de que un grupo de dirigentes que dan vergüenza frente a los trabajadores se arrodillan frente a los grupos económicos y frente a este gobierno y terminan votando un salario mínimo en tal imóvil que ni siquiera llega a cubrir la línea de pobreza. Frente a esta vergüenza habremos militantes y luchadores que nos paramos de otro lado y nos pusimos de lado de afuera diciendo que no estamos dispuestos a volar semejante trampa. Frente a esto está la dignidad de los compañeros a lo largo y a lo largo del país. Y no lo digo porque me interro por la televisión. Lo digo porque recordemos permanentemente el país porque tenemos un bloco organizativo de nuestra central que no está sentado en las oficinas de la calle Lima sino que anda por todas las provincias. Nosotros mismos desde la Secretaría General nos pasamos recorriendo cada pueblo de la Calabatia y ahí vemos la verdadera Argentina la Argentina real por la virtual que encuentra la Presidenta que se creería ahora. No la virtual es la virtual donde la inflación es el 9% y donde los trabajadores somos felices porque no sabemos qué hacer con la trata. ¿A dónde viven estos tipos? Es verdad. Recorren los países en avión y desde el avión no se pueden ver los problemas. Hay que recorrerlos en auto hay que ir a los sectores a los pueblos a ver cómo vive la gente. Frente a esto digo que nuestro problema tiene que ver con la tercerización tiene que ver con la precariedad laboral tiene que ver con el problema del salario tiene que ver con que las partenarias no son libres y democráticas por más que estén escritas en los papeles porque donde se logran aumentos superiores a los que plantea o quiere imponer el Ministro de Trabajo porque tenemos un Ministerio de Trabajo que es más de la empresa que de los trabajadores termina no abrogando sus aumentos o termina imponiendo que los aumentos sean menores a los que logramos arrancar con la lucha los trabajadores. Por eso también peleamos para que se democratice la discusión paritaria en nuestro país y también peleamos y respaldamos el reclamo que hacen algunos sectores alrededor de los fondos de las obras sociales porque en algún tiempo en nuestro país las obras sociales fueron fundamentales para garantizar la salud de las familias y de los trabajadores. Hoy están en quiebra casi todas no solo por los bajos salarios sino porque el Gobierno Nacional se queda con la plata de los trabajadores. Es cierto que hay un montón de burocrata que se han robado la plata de los compañeros pero también es muy cierto que este Gobierno no le da a los sindicatos la plata que le tiene que dar de la retención que le saca indebidamente a cada afiliado a la obra social. Frente a esta situación es verdad lo que dice nuestro compañero de la FESPROSA lo que dice nuestro compañero Jorge Yacopio no solo hay una crisis sanitaria y lo dice desde el lugar de representar a los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires le contesta la Presidenta cuando dice que en la Argentina hay insumos que es mentira que por estar cerrada la importación aquí no hay material médico no hay remedio es cierto que no lo hago es verdad que faltan insumos en todos los hospitales es un problema grave falta anestesia falta instrumentos para el tema de la odontología bueno una cantidad de cosas importantes que este Gobierno niega como niega todos los derechos de los trabajadores como niega que podamos cobrar el salario familiar que ha sido una conquista histórica de los trabajadores una conquista de la seguridad social poder cobrar salario familiar y ahora resulta que quien llega a 5.200 pesos brutos no cobra más de salario familiar y el que cobra salario familiar cobra el salario en una cosa en una provincia o en otra totalmente de par y hablar de los accidentes laborales por eso nos está centrando con toda humildad y aunque nos falte la fuerza que necesitamos lo que no nos falta es la conducción lo que no nos falta es la decisión por eso hemos transitado un camino junto a Víctor y otros diputados con nuestra Secretaría de Salud Laboral para construir un proyecto de ley de Salud Laboral que vamos a presentar este jueves 13 frente al Congreso de la Nación movilizado porque no queremos una sola muerte más con la Secretaría de la Baja porque ahí están los compañeros de la Baja para contar cómo se encuentren los compañeros con un mosca trabajando colgados de las escaderas tratando de arruinar las líneas telefónicas con la inseguridad absoluta de quedar electrocutados cada dos por tres están nuestros compañeros metalúrgicos que se nos caen los hornos y se nos mueren frente a la desidia de los grupos económicos que lo que menos les preocupa es el tema de la seguridad frente a esto los trabajadores tenemos que dar respuesta no podemos esperar que los patrones lo resuelvan lo tenemos que resolver nosotros por eso el jueves hay que reventar la calle en este Congreso de la Nación para presentar este proyecto de ley y en definitiva compañeras y compañeros si estamos acá es porque creemos que frente a todos estos problemas hay solución porque creemos que este país nuestro país es un país que tiene condiciones para que todos podamos huir tranquilamente donde se puedan pagar salarios dignos donde se termine con la criminalización de la protesta social y se deje de perseguir a los luchadores populares y se paren los represores como Bernie que va y golpea a los compañeros o los gobernadores provinciales como Córdoba como en la alguna provincia donde han respondido frente al reclamo a los trabajadores con palos con la policía golpeando con gas en acrimógeno con palas de goma frente a estos hechos nosotros somos conscientes estamos convencidos de que hay solución y la solución no es mágica la solución es la lucha la solución es la organización de los trabajadores y trabajadoras por eso convocamos con plenarios para discutir entre todos por eso decimos que no vamos a abandonar la calle ni un instante vamos a estar en cada lugar donde se pelea vamos a estar en el paro de la CTA la semana que viene en Chubut con los compañeros de Treleu de Rauzo de toda la provincia enfrentando no solo los gremios de la CTA sino muchos gremios de la CTA junto enfrentando una unidad de acción contra la política económica de los gobernadores vamos a construir unidad de acción con todos que quieran pelear no vamos a andar compruriendo que este no me gusta que el otro que aquel vamos a discutir con todos los que se animen a salir a la calle tenemos la decisión política de esta conducción nacional de la central y queremos que ustedes la debaten en nuestro plenario porque vale que haya diversidad vale que haya dos centrales tres centrales en Icaro si después a la hora de los grimes a la hora de pelear por los problemas de la gente podemos completar la unidad de acción si no podemos completar la unidad de acción entonces sí la división es un problema sí es un problema que marchemos de forma separada por eso estamos haciendo todos los esfuerzos no es un problema de chupar en la media uno otro dirigente es un problema de responsabilidad es un problema de madurez política de ninguna manera vamos a confundir a la CTA con la CGT de ninguna manera vamos a perder la identidad nosotros con nuestra bandera con nuestro principio con nuestra política con nuestras convicciones nos vamos a juntar con todos los que quieran pelear porque sabemos que si es en la calle todo a todo es mucho más fácil derrotar al enemigo cuanto más somos cuanto más unidad más fuerza tenemos porque una cosa es la unidad de la calle y otra cosa es la unidad de los dirigentes son cosas diferentes aquí no se construye la unidad porque dos dirigentes nos sentemos y uno en un acta de acuerdo aquí la unidad se construye si los trabajadores somos capaces de hacer un paro nacional que no se mueva una sola pluma en Argentina que pare todo el país y que podamos reventar las plazas de barro y las plazas de todos los países de todas las provincias con miles y miles de compañeros y compañeros eso lo ha aprobado nuestra ciudad vamos un paro nacional para la primera que se da un cumbo y le proponemos a este plenario delegado que disfruta esa modalidad que refrende ese paro porque esta mesa nacional está dispuesta a hacer ese paro nacional y meter miles y miles de compañeros en todas las plazas de la Argentina fuerza compañeras y compañeros que sea un buen debate democrático plural y con un buen amor que sea un buen debate